¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale la línea! ¡Dale la línea! Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Y de fin de 6! ¡Tocando a la cara! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Te repito, el último ha sido el 1 sustituyó al 24. Era el número 20 sustituyó al número 26. El número 11 sustituyó al número 12. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!